Tampoco gana para Dios Gusto Isabel, que le entrega una medalla a su hijo y ahora está en tela de juicio. Ah, ella no, ella está tranquila, ella no está, a ver a tú, le indigna que se digan tonterías, porque siempre es verdad que se dice mucho. Mira, por ejemplo, el otro día Lidia salió indignada del programa porque Kiko Matamorola había puesto en duda la información. Pues imagínate cómo se sienten la gente que está en su casa, que están hablando de sus vidas y que por fuerza, por no decir otra palabra, que es más normal en mí, te dicen que tu vida no es así, es como ellos con la cuenta. Tú imagínate cómo se pueden sentir. Pues lo del cordón igual es, como ella dice ella, vamos a ver, dice cordones puede haber 20.000, los que haya regalado Paco anteriormente o haya dejado de regalar, yo no lo sé ni me importa, porque es su vida anterior y ella ni lo sabe ni le importa, pero lo que se hablaba en sí es que el cordón que le entrega a su hijo es el que llevaba a Paco colgado y es el que ella ha llevado después colgado cuando él falleció y es el que le ha entregado a su hijo y eso no hay duda ninguna. Eso está ahí muy claro y creo que ha quedado claro por las imágenes, decían, no lo llevaba colgado ella, lo llevaba el hermano, se ponen las imágenes, se demuestran. Pero mientras eso hace daño, ¿sabes? Y después ninguno pide perdón, ¿eh? Ninguno dice, aye, pues disculpa Isabel, me he equivocado. Ay, da igual, lo dicho, dicho, queda, ¿sabes? Y esa es la historia, después cordones. Pues mira, vosotros que sois de Sevilla, sabéis de más que vamos ahora mismo a cualquier joyería, nos encontramos un cordón con el Cristo de las Tres Caídas, con el de los Gitano, con la Esperanza de Triana. Y como se dijo, eso tiene un valor de 2.000, 3.000 euros. Madre. Que se vayan a una joyería y preguntan qué vale un cordón con el Cristo de las Tres Caídas. Hombre, dependiendo el peso, dependiendo si es macizo o no, ¿no? Pero que es una dontería, o sea, Isabel eso lo hizo, decidió que ese era el día y eso es decisión suya. Siempre lo había comentado y ni Cayetano ni Fran se tienen por qué enfadar porque si no lo hubieran hecho antes, desde que ella comentó que el día de mañana le daría no solo eso, sino también el reloj del padre. Y como ella dice, ¿no? El cordón. Después, lo que haya más cordones, pues imagínate las de cordones que pueda haber, pues la moda de vérselo a Paquirri colgado y cuánta gente de Cádiz, al vérselo al gran torero que era, dijera, pues me voy a comprar uno y es igual. Y ahora resulta que todos los ha tenido que comprar a Paquirri. Además, Francisco dice que no le importa, mientras que sea un hermano suyo el que lo lleve. Pero que le va a importar, imagínate el día de su boda también le dieron el muletón, ¿no? Algo así también le regaló Isabel, ¿no? Que tampoco tenía por qué, también se ha criticado mucho que si le ha dado o que si no le ha dado, pues mira, el día de su boda le regaló el muletón, el fundón, con cosas de su padre, ¿no? Y salió de ella y se lo llevó su hermano y punto, ¿no? Pero claro, lo negativo siempre vende más, pero bueno. Venga, porque disfruta de tu familia, que lo que te llaman en la vida.